El fútbol se encuentra de luto. Falleció uno de los grandes íconos de la historia de Newell, Mono Overti. El exjugador leproso nació el 12 de agosto de 1945 en Buenos Aires, Argentina. Falleció el 5 de julio de 2021. A los 75 años había estado luchando contra una grave enfermedad. Alfredo, el Mono Overti, falleció este lunes a la edad de 75 años tras perder la batalla contra una grave enfermedad. Era uno de los ídolos más grandes en la historia de Newell y vivió en el equipo del campeonato desde 1974. El Mono Overti apareció en Huracán de Parques Patricio y llegó desde Buenos Aires en los años 70 y se convirtió en un goleador implacable. Marcó 89 goles para el club parkense, se ganó el amor de los simpatizantes leprosos y se consagró con éxito como el tercer goleador de la historia del club en la historia de Rojinegra, desplazado al cuarto lugar por Maxi Rodríguez. Dejó su huella en Huracán y debutó como futbolista en 1962. Nunca logró instalarse en el Parque de los Patricios. El Globo lo prestó a diferentes equipos. Overti llevó su talento y goles a Colón en la B y los Andes, donde se convirtió en goleador en 1968. Fue un ídolo en ambos clubes y tuvo otra oportunidad en el Huracán en 1969. El equipo tenía un problema y Overti pagó el precio. El mono fue incluido en el trato por Roque Avalay y aterrizó en el New Wills en 1970. En Rosario se sintió muy cómodo desde el principio. Sus compañeros Marcos Pereira, Silva, Sanabria, Becera, entre otros, hablaban el mismo idioma. Overti hizo su debut en el empate 1-1 de Newell con lanos el 22 de marzo de 1970. Su último juego fue en el New 6 el 5 de octubre de 1975. El Parque Independencia se convirtió en su lugar en el mundo. A su lado se creó un gran equipo y finalmente terminó en el primer campeonato del New Wills en 1974. Jugó 147 partidos, marcó 89 goles con una camiseta de leproso y marcó toda una generación. En 1975 fue adquirido por la Asociación de Porto Alegre. En Brasil también se convirtió en un ídolo. Con cariño enviamos nuestras condolencias a sus familiares y amigos.